El canal cumplió un año de septiembre que fue lanzado en septiembre. En el año pasado, en Estados Unidos, oficialmente en América Latina fue en enero. Tenemos un feed dedicado solamente para América Latina por el tema de publicidad. Entonces, vamos bien, hay buena aceptación, nos ha ido muy bien en México, Centroamérica, en Ecuador. Y hemos tenido ahora en jornadas conversiones muy, muy buenas con Telefónica en Argentina. Tienen gran interés, todo indica que vamos a lanzar en enero, así que vamos en buen camino. Sé que Javier está en conversiones tanto con BTR en Chile, tanto con Cabilización Argentina. Es un tema de esperar la oportunidad correcta. Porque cada operador tiene también sus propios retos y eso hay que entender. Entonces, tenemos un buen producto, buena calidad, pero hay que buscar la oportunidad. Y en nuestro esfuerzo de hacer conocer más del canal, vamos a lanzar nuestro primer online streaming, ahora a fines de septiembre. Lo hemos hecho YoTarget en territorios muy específicos donde no tenemos distribución para no complicar la existencia, no canibalizar al operador. Vamos a hacerlo en Chile, en Argentina, en Uruguay y en Perú. Va a ser una película que la persona va a poder verla cuando quiera, como quiera, en todo dispositivo, con el afán de que conozca el producto y obviamente un call to action a que llame al operador y diga, oye, me gusta, quisiéramos ver más, ten en el canal. Es un poco a nivel de promoción. Es a nivel de promoción. No queremos, preferimos en todo caso ofrecerle al operador el material para que ellos hagan el streaming VOD y todo lo mantengan dentro de su operación. No es nuestro afán entrar en el plan de competir, no, no tiene sentido, sino que lo hacemos solamente para promover, para que la gente conozca y nos ayuda mucho la retroalimentación a través de redes sociales. O sea que nos damos cuenta que la gente que no ve quiere saber más, entonces es una manera de educar. Y eso lo vamos a hacer entonces, como te digo, de fines de septiembre, 29 de septiembre al 1 de octubre. Y a ver, a ver cómo nos va, es un experimento. Y todo esto a raíz de que lanzamos nuestra página web recién en junio de este año. Teníamos un landing page, que era solamente los destacados del mes, una cosa muy específica, una promo básica. Y ahora nos dimos cuenta que había que generar una segunda pantalla. Y es una manera también de educar y de fomentar marca. Entonces, al suscriptor que tiene el canal, el canal sabe de que puede acudir a simundo.com para ver cosas que no se ven en el canal. Y al que no es suscriptor, de alguna manera, se mantiene interesado de lo que está pasando a través de biografías, de los actores, detrás de cámaras, producción original. Por ejemplo, tenemos un video donde es cómo bajar de peso bailando un tema bólico. Sí, y tú te imaginas la cantidad de gente. La cantidad de gente que... Y claro, son movimientos de danza y bueno, funciona. Así que por ahí vamos. Bueno, me voy a parar de bailar ahora. ¿Cómo estás viendo el mercado? Me refiero no solamente al interés que está en el mercado de ese mundo, la propuesta de ustedes, sino en general. La llegada de los que me averigué. Después te voy a preguntar algo por todo el box. ¿Vivimos en esta industria? ¿Cómo no? Como yo lo veo es que, bueno, uno, el tema consolidación de operaciones ya es un hecho y hay menos players hoy en día. Sin embargo, todavía existe el pequeño, mediano independiente que también se está consolidando entre cabeceras, básicamente. Pero lo que estoy viendo es que las plataformas de internet que solamente querían dar productos stand-alone como OTT, se están dando cuenta que la gente en general también quiere ver canal lineal. Y entonces lo que está pasando es que el proveedor de internet ya se convierte en una plataforma más de distribución como es el operador de cable, como es el operador satelital. Lo que yo veo a largo plazo es que posiblemente van a haber menos canales. Es demasiado, hay demasiados. Qué bueno que haya muchos, pero sostener un canal día a día cuesta. Sostener una web digital con producción cuesta. O así sea solamente información gráfica, porque si tú no pones, se muere y la gente te deja. Entonces, creemos que se va a mantener la combinación de lo que es el OTT como tal, igual que el canal lineal, pero seguramente el número de canales va a ser una oferta más restringida y vamos a volver a los principios de lo que fue TEPAGA, canales temáticos. Que de ahí florecieron de un canal temático, florecieron 10. Bueno, entonces se van a quedar, pero van a quedarse siempre los que representen algo muy único, ¿no? Yo voy a decir algo que pienso porque va a ser usado contra el semicónomo. Me sorprende algo con el OTT o con la TV Verigual. La otra vez estaba con un amigo conversando, me cuenta que había visto una serie bárbara. ¿Dónde la viste? El Flow. Empieza a identificarse claramente el usuario con los nombres, con las formas autenticas. Nunca, no recuerdo haber dicho a alguien que me dijeron, no, lo viste en el centro, lo viste en su mercado. Lo vio en Flow. Eso, ¿cómo es? Te despersonaliza, vos estás trabajando con tu marca para captar al operador y a demás usuarios. Sí, sí, pero sí y no, porque a las finales nosotros somos un proveedor de contenido para el operador. Al contrario, preferimos que el operador haga campaña de lealtad con el usuario final y más bien nosotros le apoyamos al operador a través de incentivos de marketing muy específicos y hacemos un partnership, por decirte, no, o sea, operador tanto con Sin Mundo te van a ofrecer una tablet si respondes estas preguntas correctas de la serie X. Es un poco el tema. Entonces, no, no lo veo, no lo veo tan complicado. Más bien lo que sí estamos viendo es de que tenemos que tener los derechos y formatear el contenido para que se vea en todo dispositivo. Tenemos que hacer de que sea responsive, que tanto lo veas de manera horizontal o vertical sea inmediata. Eso es lo más importante. O sea, el TV Everywhere sí es fundamental. Bueno, fantástico. ¿Querés agregar algo a las expectativas para el próximo año, el segundo año? Además, ustedes están distribuyendo de una forma muy particular. El PEC también empieza a ser algo casi pionero. ¿Cómo funciona eso? Mira, como plataforma o como proveedor nuevo hoy en día decíamos, sí, lo lógico sería tener dos satélites, uno para Estados Unidos, latino, y uno para América Latina, por lo menos. Pero los costos son muy elevados cuando eres un canal HD. Para empezar, un canal HD, un transponder, estás oscilando 25.000, 30.000 dólares mensuales. Después tienes que entregar un decodificador incomodato, porque no te lo van a pagar así los finanzas como era antes, que está en un promedio de 4.000 dólares. Entonces dijimos, no, la tecnología hoy en día es o lo entregas por fibra o lo entregas por IP, usando la Internet pública. Y hemos podido trabajar, nos hemos asociado con Nextology, que es una firma en Canadá, el cual nos da un software propietario que permite estabilidad en la web, porque hay picos y valles. Bueno, esto nos permite que a través de una pequeña caja de un costo muy, muy bajo, permita llegar a la señal IP en calidad HD sin ningún problema. Hemos tenido tropiezos buscando el software correcto, pero ya hemos dado con el clavo y pensamos seguir haciéndolo así hasta que lleguemos a un punto que justifique, y sí es que justifica, el tema satelital. Bueno, fantástico. Ahora sí, la última. No hay que robo más tiempo. Las expectativas para el segundo. Tenemos que cuadruplicar la distribución. Bueno, sí, mi jefe es en los corporativos, definitivamente. ¿Te han mandado para preguntar eso? No, es lógico. Mira, la idea es que nosotros quisiéramos llegar a una masa crítica de unos 25 millones de suscriptores a un largo plazo. O sea, porque creemos que hoy en día entrar con un canal, la manera como está el mercado, es muy difícil llegar a estos 80 millones que se ven, es difícil. Pero creemos que con 25 millones estaríamos bastante satisfechos. Obviamente, sí, nos falta mucho camino por recorrer. En América Latina hemos llegado a los 4 millones de suscriptores. En un proveedor de 9 meses no va mal. ¿Por qué? Porque es un buen producto, es único. Sabemos cómo llegar al usuario final. Las redes sociales nos ayudan mucho. Hoy en día la tecnología realmente favorece mucho al proveedor de contenido, creemos. Para el próximo año vamos a cambiar de programación, vamos a añadir más películas, posiblemente una tercera serie también. Y, bueno, empujar para, pues, no sé, una meta de tratar de llegar a los 10 millones. Ser más agresivos lo más posible, pero quisiéramos a fines de 2018 llegar a unos 10 millones de suscriptores. Es un poco la fama. Patástico, Rolando, mil gracias como siempre. Un placer. Un gusto estar con usted. Gracias. Para esto.